¡Aplausos! Yo puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos quizás no engolí Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor y aún podías sonreír Aún recuerdo aquel amor Y aún recuerdo aquel amor Y aún recuerdo aquel amor De mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Y aún recuerdo aquel amor 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 Y aún recuerdo aquel amor